Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Hola, saludos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí en el Polo Norte. Ahí en el Polo Norte. Viendo cómo llega el frío. Viendo cómo es un año más. Viene para acá. Viene el frío. Bueno, los cambios, ¿no? También el contraste es necesario, ¿no? El fresquito, el calor. Qué simpática, ¿eh? Cuando baja el frío vas a ver. Oye, que aquí también hace frío ya, ¿eh? ¿Qué crees? Hace frío allí en Managá. Bueno, es otro frío, es otro frío. Llama frío 22 grados. Bueno, y aquí a 15, que tampoco es tanto. Bueno, eso digo que es de un día para otro. Cuando lleguemos al menos cero, no sé. 11, 11 grados. Es que a ver, las cosas son de un día para otro. Sí, sí, que todavía no hay. Que aquí también ha sido un día para otro. Que las cosas pasan de un día para otro. No hay preparación. Cuando lleguemos a cero, no vamos a morir. No hay preparación, no hay saltos. Claro, es que las cosas pasan del día para el otro. De repente está en tirantes, de repente más alargas. Hay que estar preparado, ¿no? Para cualquier contingencia. Exactamente. Es que si no, ¿o qué va a estar uno? Todo el día pensando y preparándose, ¿para qué? Evitar la sorpresa. Porque ya no es sorpresa, ya te lo imaginaste todo. Una condición de la neurosis es vivir en el imaginario, ¿no? Estás ahí haciéndote pajillas mentales. Claro, cuando hay que esperar que pase. Después hablar sobre lo que pasa. Y si no pasa nada, bueno, son unos... Te callas. ¿Hablas de otra cosa? ¿Eh? Que si no pasa nada, hablas igual. Hablas igual, pero viste, no pasa nada. Es un aburrimiento total cuando no pasa nada. Siempre algo pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Es raro que no te pase nada, ¿no? Qué raro que no te pase nada, ¿no? Tendrías que estar así quieto. Y eso es imposible, ¿no? Un ladrillo tenés que ser. Eso es imposible. Es muy difícil, ¿no? Bueno. ¿Y ustedes qué tal? Quietas, ¿eh? Quietas. El ladrillo. Un, dos, tres, pollito inglés. Ven y ahí siempre te movía. ¿Qué tal el mundo? ¿Cómo anda? Uh, congelado. Es fatal, congelado. No se deja congelado. La realidad está. Ayer llegó la noticia de una poeta. ¿Os mandaron una noticia de una poeta palestina que habían asesinado ayer? Sí, sí, sí. No, yo no lo sabía. Sí. Como que íbamos en un bombardeo. ¿En un bombardeo? Poetas, niños, artistas. Y mandaban un poema, el último poema que había escrito. Qué más arte. Qué validad. Nadie hace nada. Yo digo, ¿y España estará al resguardo de todo eso? ¿O es un... interviene en la guerra, ¿no? Se le cae mal. ¿Hay Estados Unidos? Por suerte, Sánchez ha ido a una cumbre en el Cairo, donde están pensando ver qué hacen, y el presidente ha ido a la cumbre esa para hablar, para condenar los atentados de Hamas, y por otro lado, para organizar una solidaridad y una ayuda para Palestina, y ver cómo se puede llegar a un acuerdo de paz. Claro. Pero por lo menos el tipo está currando a este nivel, digo, que no se queda solamente en su país, sino que está... Haciendo un buen papel, por lo menos. Es que, claro, también dependemos unos de otros, ¿no? Sí, porque si no... Se saltaron todas las reglas, ¿no? Se saltaron todas las reglas, ¿no? La guerra también tiene reglas. Está acotada, hay leyes, ¿no? Que regulan la guerra en el campo de combate, pero nunca con los pobres habitantes que no tienen nada que ver, ¿no? Sí. Cortarle los víveres, eso es una barbaridad. Bombardear unos... Cortarle los víveres, los matás. Claro, y a los hospitales, bombardear hospitales. Pero que es muy fuerte, y todo eso en televisión, donde nos hacen a todos cómplices. Claro. De una manera brutal, ¿no? De una manera brutal, porque el genocidio de los judíos durante el holocausto ese, durante la Segunda Guerra Mundial, pues uno se podía hacer el tonto y decir que no lo sabía. Pero ahora lo están haciendo, practicando un genocidio, bueno, es brutal. A la vista de todos, ¿no? A los psicoanalistas, ¿qué efectos crees que produce toda esa teleguerra? Bueno, es que los conflictos en cualquier parte del mundo producen nervios en las personas de cualquier parte del mundo. O sea, alteran los nervios, aunque no estés implicado directamente en el conflicto, no te estén bombardeando. Las enfermedades nerviosas, las enfermedades anímicas, aumentan. Pero es como un miedo. Estamos conectados, no es que estemos, porque estar en la otra parte del mundo no tengamos nada que ver con los seres humanos de allí. Pero no, ¿cómo no? Es una cosa la profesión y otra cosa es la vida misma, ¿no? Claro. Son dos cosas diferentes. Hay que entrar en el campo para saber lo que le pasa en el psiquismo a un psicoanalista que es como cualquier ciudadano normal. Claro. Ha ido en el diván, ¿no? Pero de todas maneras hay una politización, por ejemplo, en mi país, Argentina. Está politizando las asociaciones psicoanalíticas, ¿ves? Ya no es el psicoanalista individual. Ya hay una agremiación, ya es otra estructura, ¿no? Funcional, institucional. Entonces se han partido los de derecha y los de izquierda. Sí, porque hay una corriente psicoanalítica en Argentina que... Pero eso ya fue hace 40 años, ¿no? Desde la dictadura. Y que se perdió el psicoanálisis en Argentina. Se desapareció desde que ya la dictadura pudo manipular a los psicoanalistas. Sí. Se perdió la izquierda. La izquierda psicoanalítica se vino para España. La mayoría, sí. ¿No? Porque sí. Digo, fue el grupo cero, es el grupo cero. Claro que es muy difícil tener un discurso diferente al establecido ideológicamente, ¿no? Que es de la clase dominante. Es difícil porque ya te posiciona en un lugar de valentía. De tolerar toda esa fuerza en contra. Es lo que también nos encontramos, ¿no? Que los que estamos a favor de la vida y el trabajo y de no cagarle al vecino, estamos enfrente de otros que están con las bombas apuntándonos. Sí, pero que están no solo fuera, sino dentro de nosotros, ¿no? Porque la ideología te llega por todos lados. Que por eso es un trabajo continuo y el que debe hacer un psicoanalista en su formación. Porque es que te ataca desde dentro, desde la moral. ¿Qué es la moral? Es la internalización. El otro día amenaza publicaba a esos que tienen dinero para ropa, viajes y no sé qué, pero no invierten en su salud o su formación. Que se han olvidado de eso. Es decir, que trabajan para la burguesía, pero no trabajan para el psicoanálisis. Para el sostenimiento de la escuela, de la grupalidad, de todo eso que es no solo dinero. Pero también es tiempo de trabajo, también es deseo, colaboración para que haya otros que llegan, para transmitir. Para la transmisión del psicoanálisis. Que si no participas en la transmisión, tampoco se puede estar seguro de que te haya sido transmitido a ti el psicoanálisis. Es una cadena. Es decir, ya cuando estás ahí, ya te quiere, cuando tú has llegado a, crees, haber llegado a un lugar, dices, ya está. Yo salgo, yo ya lo conseguí. La momia. Ya está y te empujamos al precipicio para que veas que no estás. Claro. Eso es. Bueno, se caen ellos, se tiran ellos solos, porque en el momento que se desconectan del sistema. Ya llegué. No importarás. ¿Qué hace una lista aislado en el mundo? Nada. Claro, pero eso es ponerse una coraza, ¿no? Decir, ya llegué. Es una coraza fóbica. Para no estar en contacto con lo novedoso, con lo nuevo. Con lo inconsciente. Es eso, es hacerte el hombre de acero, parece, o la dama de hierro. Es negar el inconsciente, ¿no? También. Lo inconsciente, lo imposible. Sí. No, y la transmisión es como tener hijos, ¿sí? Sí. O dejas un legado o no dejas un legado. Claro. Es poder ir y salirte más allá de tu propio, de los límites de tu cuerpo, ¿no? Tener un alumno, tener un discípulo, tener... Dejar una marca en la sociedad, en el universo, ¿no? Publicar un libro es tener hijos, ¿no? Publicar una marca, ¿eh? Hacer nacer lo que no estaba. Bueno, y en ese sentido, más allá de la carne, hay ese otro reino, ¿no? Hay actos, ¿no? No solamente el acto sexual, ¿no? Bueno, ese es el acto, ¿no? Porque lo otro es una cosa de la especie, digo, que... También está el teatro, primer acto, segundo acto, escena final. Claro. El teatro es una manera muy buena de... Nos han dicho que tenemos novedades. De representar nuestro psiquismo. Próximamente. Sí, tenemos sorpresas. Escuela de teatro Grupo Cero. Vamos a ver cómo se va produciendo el proyecto. ¿Ya está el proyecto? Ya estoy también pensando. Así que vamos a producirlo. Sí. Debe ser una cosa grande, porque hubo varios intentos de hacer la escuela de teatro, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan que leíamos las obras de teatro y después las olvidamos? Y hacíamos cosas teatrales y después quedaron ahí, ¿no? Que es una vieja idea también. Sí, y ha habido varios intentos, es cierto. De fundarla. Pero también tenemos ahora este sistema online. Que nos facilita horarios y encuentros. Lo tenemos que aprender a utilizar a favor de esa escenografía, por ejemplo. Que hay cosas que no habíamos considerado y que pueden facilitar. Pero no creo que fuera por una cuestión de... No, pero bueno, a lo mejor sí. Es una cuestión de... Es otra cuestión. Es otra cuestión. De producción grupal, ¿no? Hay una sobredeterminación para las cosas también. Cuando están maduras, como para hacerse. Pero hay que tocarlas para ver si está madurita, ¿no? Que más bien somos producto de la máquina, ¿no? Porque a veces pareciera como si pensáramos que nosotros tenemos los mandos de la máquina. Pero nosotros somos productos de la máquina. Tenemos que pedalear y hacer, ¿no? Cada uno en su puesto remar y tal. Pero la máquina funciona, ¿no? Sí, sí, sí. Me causó mucha gracia lo que me mandaron ahí sobre Putin y el norteamericano. Biden. ¿Qué pasó? Biden. Que lo sentaban en una silla y le ponían unos globos acá arriba. Y subía él con la silla. La ascensión del señor, parecía. Es broma. Que ahora estaba en Israel Biden, ¿no? Sí, ya no. Ya se puede. No, no. Así, pero con Putin no se vio. No. No. No, en el vídeo era que de alguna manera Biden, que está tan demenciado, pues accedía a todo lo que Putin le proponía. Y le proponía vestirse como de payasete y el otro se ponía de payasete. Lo ponía ahí que está apirado Biden. Entonces, claro, Putin en esa parodia, pues de alguna manera mostraba lo absurdo de ese dirigente y que se podía plantear cualquier cosa porque no tiene otro de frente. Pero con los que le manipulan no es Putin, sino otros, ¿no? Por eso era una parodia. Claro, pero él se deja, ¿no? ¿Qué tal? Los lobbies judíos. Si no, tú me contarás para qué va Israel. La mano armada es Israel, ¿no? De Latinoamérica en el mundo, parece. Un brazo, ¿no? Ahí. Pero la historia es la historia antigua, ¿no? Sigue la historia de los conquistadores. Son los mismos conquistadores de América, de África, son conquistadores, ¿no? Es el robo. El robo es como parte... Eso, mejor, porque conquistadores parece un título. No, son ladrones. Cuando dices conquistadores parece un título. No, no, son ladrones. Son ladrones asesinos. Claro. Tienen que matar para apropiarse de lo que tienen los del vecino. Es que es muy fuerte. Es un modus operandi. Y encima con justificaciones, ¿no? Se inventan cualquier justificación de lo que hacen. Sí, además que es muy simplista, ¿no? Eso de que hay buenos y hay malos. Pero después también todo eso es cuando pensamos en lo de lo informativo, ¿no? Porque nos ponen eso ahí todo el tiempo. Nos hemos olvidado de Ucrania. ¿Qué estará pasando en Ucrania? No se habló más. No se habló más de Ucrania. Entonces, de repente, Zelensky se tiene que estar volviendo loco. Que tenía ahí el papel de protagonista. Ahí lo está en Hollywood. Digo que no sé. Es raro que de repente, ¿por qué nos enseñan esa masacre? ¿Qué quieren? Era para atemorizar a los pueblos, ¿no? Sí, pero yo supongo que no solo. No solo para... Porque también hay temor de un lado, pero ves, la gente sale a la calle y hay un movimiento. Es una guerra psicológica también, ¿no? Digo que es un ataque psicológico. Ajá. A mí me parece, debilitan a los sujetos haciendo, ¿no? Mediante eso. Porque a mí me sorprende mucho entrar en una red social y ver seguidamente, o sea, cada cuatro publicaciones, una de varios periódicos hablando de una muerte, o sea, un periodismo amarillo de la muerte de uno, mostrándote que sí se ha quedado muerto de tal manera, de tal cual, no sé qué. Y última hora, y cada vez te daban un detalle más. Y todo eso, como cuatro o cinco veces, nada más abrir una red social y yo digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ataque psicológico es este? ¿No? Que te lo meten en la sopa... Es muy evidente, ¿no? La prensa. Y transmiten el peligro y el miedo, ¿no? Para que también uno reaccione. Claro, porque... Porque tu cuerpo reacciona, se deprime, ¿no? Ante ese constante peligro. Es un bombardeo tremendo, es un... Y casos raros, además, o sea, cosas morbosas, es muy... Bueno, eso siempre ha existido, ¿no? Del morbo ahí, el ser humano busca, ¿no? Hoy fue media hora de sin luz y sin gas en mi casa. Casi me quedó loca. Que no sabía qué es lo que estaba pasando. Sí. El agua caliente salía fría, la luz estaba todo oscuro. Pero imagínate si además me cortan la heladera, los alimentos, sin agua, sin luz, sin alimento, te vuelves loco. Bueno, y no fue media hora, fue más de una hora. Y además hay personas que necesitan oxígeno que sin avisar ni nada les dejaron sin el oxígeno. O sea, que es un riesgo para... Eso es otra vez un gesto asesino. Tú me contarás, no avisar. Es que es muy fuerte, es muy fuerte, sin avisar, sin prevención. Además, no sabes si va a volver en los cinco minutos y si va a durar ahí. Y eso es la ciudad de Madrid, en el centro de Madrid, una ciudad civilizada, supuestamente. Civilizada el otro día. Llovió un día y estaba todo navegable. Entonces, que no hablen las personas de Sudamérica, que no está desarrollado. Aquí tampoco estamos desarrollados. Estamos en el siglo XXI. No se hace ni el cargarillo. Bueno, pero Europa es una catástrofe. Europa se está desmantelando, digo que... Bueno, y Estados Unidos es otra catástrofe, que toma un escaparate muy bonito, muy bonito. Pero parece ser que eso de la droga esa y la gente en la calle, es que está siendo extendido en todas las ciudades estadounidenses. Que la gente está... Y en España también, ¿eh? Cada vez hay más personas en la calle. ¿Ya has visto algunos, Laura? Sí, yo he escuchado de... No, pero escuchar, pero has visto... No, pero sé, pero sé quién, sé quién, vamos. Que incluso se lo ha recetado el médico, vamos. Que es muy fuerte. A un joven, es que es muy fuerte. Es súper fuerte, vamos. Que lo sé de primera mano, porque lo conozco, vamos. Y que se lo han recetado. Yo he visto a un par de personas en Madrid que me parecía que iban ya de eso. Por los movimientos... Es que te lo receta el médico. Es que es muy fuerte. A jóvenes. Jóvenes, sí. Es muy fuerte. Es ser recetado. Es que... Por algo que no tiene nada que ver. Por un cáncer. Es que es muy fuerte. No sé. Es que es una locura. Es denunciable, vamos. Yo no sé para quién trabaja. Porque si trabajas para la vida no puedes recetar esa mierda. A un joven. Es que es muy fuerte. Para los laboratorios. O peor, ¿no? Porque... Total. Hacer esos destrozos en la gente. Aunque una cosa es tener el título y otra cosa es trabajar tú para ser un ser humano. Y poner esa herramienta al servicio de la humanidad. Porque si no, es que es una locura. Tienes una herramienta súper importante para la humanidad. La estás utilizando para destruirla. Es que es muy fuerte. Y luego tienes herramientas muy importantes para la humanidad y no las utilizas. ¿No? O es un análisis. Todavía no lo quieren utilizar. Es que no se les preocupa la salud de la población, ¿no? Es la sobredeterminación económica. Pero también tienen otra... Porque también la salud a dinero. No sé cómo... Deben de tener una teoría de esas malthusianas, ¿no? De que sobra gente o yo qué sé, lo que les mueve. O la de generar los ejércitos de reserva y gente enferma y tal. Para que sea mano de obra más barata. Pero es que destruyen a la gente. Ni siquiera es mano de obra. Les destrozan. No, son destructores. Son destructores. Tienen una pulsión ahí. Unas ganas de matar, 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 matar. Como... ¿A qué vamos a jugar? O se confunden con el videojuego. No sé, pero... Es una cosa... Tantas matanzas por todos lados. Bueno, en el cine... Durante años nos han invadido con cine muy hostil, muy inmoral. Y los videojuegos, los que más triunfaban eran los de matar. Entonces lo han estado preparando para anestesiar a la población. Y para normalizar ese salvaje este de que uno tiene que tener armas y la vida tiene que ser así. Es decir, que la palabra pierda poder. Porque la palabra tiene poder si uno acepta la ley y hay un cierto cumplimiento. Pero si la palabra no tiene ningún valor, como en el caso de esos poderosos que no respetan nada, lo único que tiene valor es el arma. Porque la palabra no tiene poder, es el revés. Yo pienso que la palabra tiene mucho poder, que no les importa. No, si ellos no cumplen nada. No cumplen nada. Bueno, pero... Ah, la palabra en sentido de... Te doy mi palabra. Son tratados y firman cosas que no cumplen, que mienten todo permanentemente. Entonces, ¿qué reglas de juego hay? Solo la de las armas más poderosas. No, la de suya y según los días. Claro. Es que están antes de la ley. O sea, no, ni aceptan la ley. No hay ley para ellos. Están por encima de la ley. Hay ley para saltarla. Claro. La hacen para... Las escriben, ponen. Pero ese no es el juego. El juego es poder saltar la ley. ¿No? Perversamente, hacer de la ley, mi ley. Mi ley, cole. Mi lady. Ah, que hoy son las elecciones en Argentina, ¿no? En Argentina, sí. Qué desastre. Madre mía, cómo gané ese... Bueno, pero hay unos que dicen que lo van a dejar ganar para que pueda aplicar todos los recortes que cualquier gobernante va a tener que aplicar. Entonces, lo van a dejar pasar para que dentro de seis meses haya una fuerza popular que lo saque de ahí, digamos, porque no se va a poder mantener porque esté demasiado loco. Pero... Digo que hay unas voces que dicen eso, que escuché. Ajá. Digo que no me parece... Loco pensar así. Vamos a ver si son capaces de hacer eso. Porque parece ser que de todos modos las políticas van a por los recortes. Entonces, eso es como... Qué difícil, ¿no? Madre mía. Hacer algo diferente en... ¿Se escuchan las campanas de la iglesia? ¿No? Yo la tengo acá al lado. Son las doce. No, pero en tu mundo, en el mundo real, no tenemos horario, estamos ahí rogando. Y después pensaba con eso del calentamiento global, que no sé muy bien dónde sacan exactamente el dinero con lo del calentamiento global y la protección del planeta y todo eso. Y lo que nos van a hacer creer, ahí lo podemos ver cómo está funcionando, nos van a hacer creer de la falta de agua. Aunque estemos inundados, nos van a hablar de la falta de agua para subir el precio del agua, para transformarla en una cosa exquisita, una cosa de mucho valor, ¿no? Porque la quieren utilizar para ganar dinero. Y vamos a ver justamente el poder de la palabra más allá de los hechos. Ajá. Ah, sí, como crear una historia paralela, sí, eso siempre lo hacen, ¿no? La opinión pública la manipulan así, ¿no? Sí, sí, claro, claro, pero lo del agua, porque digo, claro, hasta en Málaga va a llover la semana que viene, digo que está lloviendo en todas partes, pero van a hablar de sequía, de sequía. En Francia, que es un país que está verde todo el país, hicieron recortes de agua durante el verano. Es decir, además, una muy mala administración, que van a seguir haciendo lo mismo, muy mala administración, todo el agua que se perdió ahí en esas inundaciones, que no la recuperan, no hacen nada. Pero es que ese es el problema, que claro, hay sequía, pero está muy mal distribuido, hay muy mal canal de distribución del agua, porque en una zona se inunda y en otras están de sequía. Entonces, es como que el despilfarro por un lado y el ahorro por el otro, porque no llueve. O sea, que es como... Que no hay una red de distribución adecuada, que es como muy desigual. Hasta regionalmente es un problema de distribución, ya no en el planeta, sino incluso de la distribución. Es el problema del capitalismo ese. Claro, es que es eso, es que lo de la sequía también es una cosa como global también de la desigualdad, ¿no? De la distribución de la riqueza. Entre un pueblo y otro, ¿no? Casi el de uno y en los lados. Claro. Aquí, por ejemplo, en la región de Cádiz llueve más, y aquí en Málaga y Almería llueve menos. Y llevamos meses y años de mucha más restricción de agua. Pero es porque por otro lado la tiran y por otro lado piden soluciones, ¿no? Y es como... No se trabaja para proyectos del futuro para que haya un plan de... No, al revés, al revés. Se va a dejar así para que justamente se vuelva, ¿no? Es que no se mira el futuro, ¿no? Y en ese ejemplo como en otros. Sí, sí se mira el futuro, por supuesto, pero no el futuro para todos. Es como si no hubiera otros, ¿no? Es como si... Porque lo que el cuento de Norma, todo estaba perfectamente planeado, planificado. Es así, que claro que lo tienen pensado. Que lo del agua ya lo están hablando desde hace tiempo. Sí, pero no hacen nada. Digo que ya se están... Estados Unidos se quiere ocupar del agua que falta en África. Anda ya, ¿qué me haces creer? ¿Que te vas a ocupar de los negritos ahora? Por favor. Ayudar a África, sí. Arrobar a África y luego le da con una ONG, le da así, hace así, para que parezca que... No, para mantenerla, para decirle, mira, si no nos obedeces, lo que están haciendo los franceses ahí en África. Es decir, que o se someten a los franceses o los franceses retiran el dinero que están poniendo con las ONGs. Se supone que las ONGs son organizaciones no gubernamentales, ¿cierto? Donde el gobierno no tendría que influir. Sin embargo, es el gobierno que retira el dinero. Entonces, también han dejado ahí, están dejando el país en una situación hasta que se pueda... A ver si pueden reequilibrarse con nuevas relaciones con China, Rusia... Bueno, Rusia ha mandado un montón de cereales a África, a regalo, a regalo. Es que Rusia se supone que tiene que tener la potencia para trabajar para... Bueno, Rusia y China para trabajar para... Bueno, y la India, para trabajar para el mundo. Ellos ahora, si se organizan, casi pueden comprarse el mundo. Vendrá por ahí, ¿no? La reestructuración mundial, la reorganización socioeconómica. Vendrá de ahí ese movimiento. Porque cuando vemos lo que pasa en Estados Unidos es realmente una decarencia, pero una decarencia... No les importa ni su pueblo, ¿eh? No, no, por supuesto. No hay igual. Qué fuerte, ¿no? Y los dos candidatos son dos que tienen ya varios pies en la tumba. Digo, son gente que... ¿Quiénes son los candidatos que están...? Bueno, Biden, que creo que... No sé si está autorizado a volver a presentarse, pero quiere volver a presentarse. Y el otro, el Donald, que también está cerca de los 80 años. No hay una edad límite en Estados Unidos. Está bien, ¿eh? El tipo está en plena forma. Lo ves ahí hablar, digo que el tipo está muy bien. Pero que no hay otro candidato. No hay un candidato de 60 años, no sé. Es increíble, no los dejan pasar, no los dejan pasar. No vaya a ser que cambien algo. Así que... Así que nosotros vamos a tener que seguir cambiando, transformándonos permanentemente ante esta realidad que, como dijo Norma antes, se produce y uno la vive. Se deja vivir por lo que le sobredetermina. ¿Seguimos la próxima semana? Claro. Seguimos la próxima semana. Seguimos. A la próxima. Muy bien. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.